bienvenidos bienvenidas a este nuevo vídeo tenía muchas ganas de bueno de subir un nuevo vídeo a este canal y comentaros una nueva novedad que es que hemos sacado un libro un libro en físico con la editorial planeta con el grupo planeta en alienta y bueno es un libro de inversión no va ambientado a la inversión penis a uno vale pero es un libro de inversión para que os podáis iniciar cada uno de vosotros vale el camino del inversor lo tenéis disponible pues abajo abajo os lo dejaré vale y es un libro de iniciación por así decirlo lo puede leer una persona que ya sabe invertir pues bueno si quiere repasar conceptos etcétera y le hace ilusión pues por supuesto que le puede servir va ambientado a gente que quiere empezar en este mundo de la inversión que no sabe por dónde empezar pues aquí va a encontrar lo que es una guía al 100% de qué cosas tiene que aprender qué cosas etcétera qué tipos de análisis existen en qué consisten luego estrategias etcétera vale sí que es un libro bastante completo es pequeñito y la verdad bueno pequeñito son 200 220 si no me equivoco salieron al final sí 222 vale entonces es un libro bastante completo y luego comentaros que todos los derechos de los autores serán donados a una ong que se llama baby su banda que es de áfrica entonces bueno para que lo sepáis vale que yo no me llevo un duro pero bueno por una buena causa no ya que nosotros tenemos todas estas ventajas y todas estas bueno y como nos ha querido ayudar la vida por lo menos ya que tenemos esta oportunidad de donarlo y que realmente pues gente pueda bueno se pueda ver beneficiada de que vosotros aprendáis a invertir a aprender a invertir no así que bueno familia os dejaré como os dejaré el link abajo vale para que podáis comprarlo estará disponible en amazon y en todas las librerías así que bueno ya dejo el momento spam para que lo sepáis para todos los que queráis aprender de todas maneras ya haré algún vídeo hablando de la experiencia de cómo he escrito el libro etcétera ponedme abajo en los comentarios si querréis saberlo cómo ha sido toda nuestra experiencia que hemos tenido que hacer y todos los pasos que hemos tenido vale familia así que habiendo dicho esto vamos a ir a lo importante del vídeo no que vamos a hablar sobre el swing trade no que es el swing trading cómo podemos realmente obtener ventajas de él que es cuáles son sus pros cuáles son sus contras y un poco todo no lo primero de todo es que el swing trading vale luego porque como ya hicimos un vídeo de que es el day trading que lo vas a tener por aquí como ya hicimos un vídeo de que es el day trading ahora vamos a pasar al vídeo de que es el swing trading no todo lo que tienes que saber sobre el swing trading el swing trading es una manera de invertir en la que buscamos movimientos medio placistas vale podemos buscar breakouts robotes en soporte etcétera no cuando nosotros hacíamos day trading compramos y vendíamos en el mismo día por lo que no podíamos tener esa especulación no hace una parte más medio placista no que a lo mejor la empresa saque una noticia porque hay un rumor que rebote en un soporte y esté unos días subiendo o que rompa una resistencia y esté unos días subiendo vale digamos que es una operativa para estar invertido durante un par de días barra semanas y un mes dos meses vale un mes dos meses o incluso tres meses si lo sobre todo si lo extrapolamos a nivel penny stocks vale si lo extrapolamos a nivel inversión pues aún podríamos estar hasta cuatro o cinco meses seis meses incluso o incluso hay gente que hasta más ya depende del concepto que lees tú como swing trading y a largo plazo para mí el largo plazo es estar invertido durante seis meses ocho meses un año no mientras que el swing trading es más ala un mes unas semanas etcétera no una vez que hemos explicado swing trading lo que vamos a buscar son empresas que realmente podamos ver un movimiento durante días ya sea alcista bajista lo que invirtamos no pues por ejemplo tú en apple vale una persona en apple pues a no ser que tengas cinco millones de dólares no vas a poder hacer de trading de tal manera que te otorgue son los beneficios consistentes no si tú empiezas con mil euros pues en apple si sube un euro no sé cuánto está ahora mismo la acción de apple creo que estaba haciendo digamos que está 150 creo que no está 150 pero bueno digamos que está 150 realmente tú imaginemos los con 600 euros podrías comprar cuatro acciones de apple y si sube un euro o un dólar o dos dólares que es lo que se suele mover no se suele mover en grandes movimientos apple pues entonces habrías ganado pues a lo mejor 8 dólares 10 dólares que sí que a largo plazo pues bueno pues sí que puedes ganar no pero sin embargo en una penny no con 600 dólares lo puedes meter en una que se haga un 20% al día y a lo mejor pues ganas 100 100 dólares al día no con muy poco capital entonces ahí está un poco la diferencia no apple por ejemplo sí que sería una empresa donde podríamos hacer swing trading porque porque a pesar de que se mueve dos dólares tres dólares con 600 dólares si compramos a lo mejor en un rebote de soporte han pasados cinco días 10 días 20 días pues entonces apple ahí ya sí que nos ha podido ser rentable y hemos podido ganar un 20% un 15% vale en pennies pasa lo mismo pero como ya sabemos en porcentajes grandes al igual que apple a lo mejor si te baja pierdes un 5 en penny si te baja vas a perder un 25 pero si te sube puedes llegar a subirte un 100% un 70% un 80% vale eso es un poco la perspectiva del swing trading no aprovechar movimientos medio plazistas cómo funciona cómo funciona el swing trading qué cosas tenemos que buscar pues bueno como ya sabemos las acciones o suben o bajan o se quedan igual no hay tres opciones pero incluso quedándose igual suben o bajan así que realmente es suben o bajan realmente como me gusta a mí hacer la parte de swing trading es de tres maneras una buscando unos soportes como ya sabemos un soporte es una zona de precio en la que la acción no suele bajar vale digamos que esta es la zona del precio y este es el precio de la acción vale cuando se acerca a esta zona rebota no le deja pasar hacia abajo creo que rebota esto se debe a que psicológicamente pues o inversores cuando ven el precio de la acción a ese pero cuando ven a esa acción a ese precio aprovechan para comprar porque ellos piensan que de ahí de ese precio realmente es un precio muy bueno de compra lo mejor imaginemos ver a apple ahora en 20 dólares pues sin que haya sacado ningún tipo de noticia y nada pues a lo mejor en 20 dólares puede ser una muy buena zona para comprarlo y eso es lo que hace que luego suba imaginémonos luego un segundo punto de donde el de manera invertir en swing trading va a ser a través de resistencias es decir el mismo concepto pero al revés con el precio de la acción se va acercando aquí y rebota entonces sobre todo las resistencias ya no suelen ser zonas donde comprar sino suelen ser zonas donde sacar beneficios es decir a lo mejor te puedes meter en mitad del gráfico donde sea y dices vale pues yo sé que esta empresa por lo menos en dos tres semanas va a subir me meto aquí igual y ahí espero a que llegue a esta resistencia y cuando llegue a esta resistencia que le estoy sacando 30 por ciento 50 por ciento 70 por ciento vendo mis acciones vale luego cuál es la tercera y un poco más la especulativa no a través de los rumores a través de los rumores buscar empresas que puedan llegar a tener una cierta noticia e invertir en ellas esperando esa noticia durante unos meses o durante unas semanas donde hemos podido ver ejemplos bueno puedo sacar así miles de ejemplos no pero que yo haya estado bastante invertido pues por ejemplo tenemos la antigua rttr es una empresa que bueno que ya sabemos que invertí que salió bastante bueno no me salió tan tan bien pero podría haber salido mucho mejor empresas como apt codex codex por ejemplo fue un muy buen ejemplo codex cuando la pillamos estaba justo en subida luego se quedó consolidando un poco invertí porque había un cierto rumor sobre una noticia el caso de x spa que todos nos conocemos que lo explicaba el canal mil veces tema de apertura en un nuevo aeropuerto con el jfk empezaban a sacar puestos búsquedas de entrevistas para puestos de trabajo de enfermeros etcétera es una empresa de test de cobit en los aeropuertos y entonces pues con esas noticias con esas con esos portales de trabajos pues se pudo especular hacia una posible noticia de un acuerdo con el jfk para realmente montar ahí un sitio de test de cobit no al final vino la noticia subió un montón etcétera vale ejemplo también con george floyd vale cuando pasó todo lo de george floyd hubo empresa hubo empresas como wone o wonic que es grande broadcasting hacia la lucha de la defensa de la gente negra luego también teníamos ejemplos como de gel y griega una empresa relacionada con cámaras de policías integradas en el cuerpo para realmente ver las situaciones y realmente juzgar basados ya en un vídeo sino no en lo que dice el policía para que no abuse de su poder ni en lo que dice el ciudadano no realmente de ahí se podría haber solucionado muchos conflictos y creo que eeuu realmente va a avanzar hacia ahí ya de hecho hay muchos que ya lo empiezan a tener bueno por ejemplo con lo del capitolio lo mismo de gel y griega también puedo tirar no son movimientos en los que si nosotros esperamos que vaya a pasar algo pues ahí se puede aprovechar donde podemos donde lo hemos podido haber visto también pues por ejemplo con toda la subida de tesla todas las todas las empresas relacionadas con vehículos electrónicos han subido con las solares todas han subido con el cannabis cuando empezó a tirar tilre y pues todas subieron con los nfts que de aquí de hecho en el canal tenéis algunos vídeos de hecho ayer subieron lo mismo no como tecat influencia a todos los demás y como podríamos haber aprovechado ahí un muy buen swing no un swing especulativo hacia el sector vale ya puede ser hacia el sector o hacia la propia empresa por una noticia vale como fue en el caso de xspa pero también podemos hacerlo hacia el sector aquí os he comentado bastantes no habiendo dicho esto vamos a pasar a las herramientas que herramientas vamos a necesitar vale no vamos a ir hoy a la parte de ordenador os seguiré mostrando por aquí qué herramientas vamos a necesitar la primera de todas por supuesto la inigualable os voy a dar unos minutos para que escribáis en la caja de los comentarios cuáles escríbela vamos sé que sabes cuál es no sé cuál es todo el mundo la sabemos pero bueno efectivamente si la la número uno es fin de vale f i n v i z tendréis por aquí una captura y la parte del screen por supuesto no al final si queremos invertir en empresas swing tenemos que aprender a buscarlas tenéis un montón de vídeos en mi canal sobre cómo aprender a buscarlas de hecho os dejaré por aquí uno el que el que me apetezca y ahí podréis observar cómo realmente buscar estas empresas swing y cómo ver si realmente tienen ese potencial o no tienen ese potencial no de hecho voy a dejar la es el screener y os voy a dejar otro vídeo que hay de analizando empresas en cinco minutos vale donde vais a poder aprender a hacer un análisis rápido de una empresa en poco tiempo no que más herramientas vamos a necesitar vamos a necesitar una plataforma de gráficos porque finbiz está genial pero le falla un poco en los gráficos qué gráficos o sea que qué 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 plataforma de gráficos vamos a utilizar vamos a utilizar wibull w e b u l l l como siempre os lo estaré dejando por aquí es completamente gratuito es un broker americano pero que también te permite utilizar la plataforma en tiempo real lo cual es espectacular me acuerdo cuando en el pasado yo pagaba una plataforma que se llamaba tc 2000 que costaba al mes 35 dólares y eso que no tenía todas las las condiciones del level 2 y de todo bueno estaba bien o sea es cierto que hasta cierto punto podría ser incluso mejor que wibull pero bueno pero en algunas cosas luego wibull le dan mil vueltas en otras muchísimas o sea ya os digo para mí wibull ha sido una atención después en lo que es mirar gráficos por eso wibull luego qué más vamos a necesitar vamos a necesitar un broker un broker qué broker podemos utilizar bueno para el swing trading sin lugar a dudas podemos utilizar dos interactive brokers o de giro yo personalmente utilizo de giro para swing trading de giro funciona espectacular os voy a dejar abajo el link a una página a nuestra página donde explicamos todo el con todo de giro ya que os nos preguntáis tanto que tuvimos que hacer una maldita página así que la vais a tener abajo en la descripción el broker de giro para que aprendáis a bueno en qué consiste no y un poco que nos ofrece etcétera no como siempre abajo en la descripción no de giro funciona espectacular comisiones muy 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 bajas y bueno y funciona muy bien el método es rápido sacar dinero tardas un pelín más son dos tres días ingresar dinero si lo haces por transferencia lo mismo dos tres días si lo haces por software tardas es instantáneo vale entonces ya cada uno eso sí te cobran un euro de comisión pero bueno ya cada uno que haga que lo que lo haga como él quiera no después qué más tenemos qué más qué más qué más qué más qué más sobre todo tema psicología vale para el swing al igual que para el day trading es muy importante pero para el swing la psicología también porque sobre todo si vamos a invertir en penny stocks vale incluso en acciones normales también pero bueno en penny stocks más porque penny stocks si por ejemplo invertimos a la manera tres a la buscar esa noticia basándonos en una especulación o en un rumor entonces en ese caso sí que vamos a tener que tener una psicología fuerte porque podemos llegar a ver nuestra empresa bajar un 30% 40% 50% hasta que realmente saca esa noticia yo siempre lo digo con xspa por ejemplo yo la primera vez que compré xspa fue en 0.65 después se fue hasta 0.38 vale luego ya finalmente de ahí empezó a subir pero de 0.65 a 0.38 me estaba comiendo más de un 40% y es y al final estaba en un menos 20 aproximadamente porque fui ponderando y fue la posición más grande que he tenido hasta la fecha no se me fue un poco la verdad pero bueno finalmente salió bueno no salió bien pero no salió bien pero bueno da igual entonces realmente hay que tener una psicología muy fuerte saber que si vas a esperar la noticia tener siempre un punto de salida es decir si baja de aquí vendo a pesar de que haya perdido mucho dinero y ya está luego si no podemos podemos hacerlo de una manera mucho más cortoplacista a qué me refiero pues pueden poner unos stop loss y unas ventas de beneficios pues más cerca del precio vale es decir si a lo mejor el precio está a 1 pues ponerlo en 1.20 y en 0.90 vale es decir no hacerlo tanto a espero y que pase pase sino hacerlo más a nivel estadístico ya cada uno como prefiera entonces os resaltaría eso la psicología dentro del swing es muy importante sobre todo por eso porque podemos ver nuestra acción bajar mucho y eso pues puede generar el vendo vendo tío hasta los huevos vendo o compro más compro más compro más compro más pues bueno puede pasar muchísimas cosas entonces por eso os digo que hay que tener cuidado luego en cuanto al análisis qué tipos de análisis visis vamos a tener que utilizar bueno pues podemos utilizar diferentes análisis como ya he dicho un análisis hacia encontrar un rumor de una empresa buscar un rumor invertir en ello y esperar hasta que salga la noticia podemos hacer análisis técnicos por supuesto análisis fundamentales análisis sectoriales vale ya aquí cada uno lo que él lo donde él se sienta cómodo el análisis sectorial es muy bueno hay gente que lo tiene muy infravalorado pero en la crisis sectorial para penny stocks es muy pero que muy bueno porque no sé bueno yo siempre pongo el mismo ejemplo nosotros tenemos el bitcoin en 60.000 cuando el bitcoin estaba en 10.000 había una empresa llamada Mara vale que es la empresa que más ha subido en el último año Marathon en los últimos 52 semanas no último año desde 2021 Marathon es una empresa que valía 2 dólares cuando el bitcoin estaba en 10.000 que de hecho yo compré un poco de 2 dólares se fue hasta 50 y pico y creo que ahora está en 50 y mucho es decir mientras Marathon se ha hecho un 2000% 3000% casi el bitcoin realmente ha multiplicado por 5 ¿no? para que veáis que nosotros vemos esto pero dentro de esto hay esto ¿vale? lo mismo que por ejemplo con un montón de cosas es que ha pasado con muchísimas cosas así que se me ocurra pues por ejemplo el SPI cuando es una empresa que subió un 4000% en un día mientras esa empresa subía y ya estaba en números que ya pues no ibas a sacar mucho tenías de repente empresas como Sunworks les hacía un 100% o un 200% cuando por ejemplo el tema del petróleo pues también fue un sector que tiró mucho en los penny stocks que todas las empresas hicieron un 100% científico por ciento con los NFTs por ejemplo ¿vale? ya he hablado de esto pero bueno nunca infravaloréis en análisis sectorial porque puede ser muy bueno y ahora ya por último vamos a tratar las ventajas y las desventajas del swing trading ¿qué ventajas tenemos? ventajas en mi opinión porcentajes más grandes ¿vale? cuando tú en day trading a lo mejor te puedes conseguir hacer un 20% 50% un día extremadamente bueno pero por lo general vas a estar en porcentajes de un 5 o 10 no más el swing trading perfectamente cada operación al menos en penny stocks puede llevarte a un más 20% por lo menos ¿vale? a un más 20% por lo menos ojo que eso también implica una de las desventajas que es que las pérdidas son bastante mayores ¿vale? las pérdidas en los swings pueden ser mucho peores que las de day trading ¿no? las pérdidas en swing podemos tener pérdidas de menos 20% menos 15% menos 10% o que simplemente son empresas que tienen mucho riesgo de repente sacan una noticia de algo que ha salido mal y la empresa te va a bajar un menos 30 menos 40 yo lo he vivido y sé que muchos de los que estáis viendo este vídeo también ¿no? o se nos puede ir al mercado de OTCs o lo que sea ¿no? luego ¿qué más ventajas tiene el tema de swing ¿no? el tema también el tiempo ¿no? creo que es muy importante el tiempo por supuesto tiene una desventaja que es la búsqueda de la empresa que eso en day trading lo tienes que hacer pero la haces rápida y en swing trading no en swing trading ya necesitas hacer un análisis todo ¿no? la ventaja pues que realmente tú haces el análisis inviertes, pones tus puntos objetivos, tus ventas y te olvidas ¿no? y ya no vuelves y ya simplemente la vas mirando pues una vez al día o una vez cada dos días o lo que sea ¿no? la vas mirando de vez en cuando sin embargo en el day trading pues sí que tienes que estar a lo mejor tu hora, dos horas en frente a la pantalla operando ¿no? esa es una de las ventajas del swing comparado con el day trading ¿no? ¿qué más ventajas tendríamos dentro del swing? yo creo que las ventajas también es el el sentimiento de pertenencia a la empresa puede parecer una tontería pero cuando realmente encuentras una empresa que te gusta de verdad o el rumor de la empresa que te gusta de verdad que creéis que es una empresa que va a cambiar las cosas etcétera pues la verdad es que mola estar invertido en una empresa que realmente le ves un futuro ¿no? y estar invertido durante unos meses o más tiempo ¿vale? que es algo que en el day trading pues no, en el day trading al final compras y vendes te da igual la empresa, yo no me acuerdo de la empresa que operé el lunes bueno, realmente sí porque tengo ahí el diario a bordo pero por ejemplo de hace dos semanas no me acuerdo ni de cuál operé ¿vale? entonces pues bueno, lo tendría que revisar pero claro, como miras a lo mejor cerca de 20 empresas diarias mínimo pues es muy fácil que se te olvide ¿no? así que bueno familia, espero que os haya gustado este vídeo un vídeo un pelín más largo puede que haya sido un poco chapa ¿no? de mí hablando pero creo que ha sido muy entretenido creo que vais a poder aprender mucho creo que os va a poder dar esos pasos para que realmente podáis empezar en este mundo el swing trading y nos vemos muy pronto recuerdo el libro, lo tenéis abajo en la descripción ¡Chao, chao!